¿Qué es el Vísperas del Día de la Bandera? Vísperas del Día de la Bandera, nosotros considerando este especialísimo año en que los chicos de cuarto grado no iban a poder realizar su promesa de lealtad como se estilaba, pensamos que podían las instituciones estar presentes igual con una bandera cada institución para que los chicos se vieran representados de alguna manera y que el público también apreciara lo que pudieran hacer. Se recibieron las banderas o las alegorías que ellos quisieran referidas al Día de la Bandera, a la muerte del general Belgrano y al año de su nacimiento, a los 250 años de su nacimiento y en realidad debemos agradecer y felicitar a todas las instituciones educativas porque la respuesta ha sido sumamente exitosa. Hemos recibido muchísimas, muchísimas banderas y otros jornatos con los colores patrios y la idea era ponerlos acá en todo el centro cultural, distribuirlos en las paredes laterales, en el escenario para que se pudiera hacer un recorrido. Pero bueno, las restricciones impuestas nos obligaron a colocar todas las que pudimos en el hall para que se pudieran apreciar y se distribuyeron en los comercios vecinos para que cada uno también tuviera su bandera. Lo notable de todo esto fue que aquel comercio al que todavía no le habíamos llevado la bandera o no nos habíamos acercado a hablar porque estábamos en plena organización, estábamos con el tiempo, nos apremiaba, somos pocos también nos estamos trabajando porque estamos en azueto. Los comercios nos venían a pedir banderas y tratamos de satisfacerlo a todos los que nos pidieron, eso es una muestra que nosotros valoramos muchísimo porque nosotros queremos involucrar a los comercios, a todas las casas para ser de este sector por lo menos, ¿no es cierto?, partícipe de todas las expresiones culturales que vayamos haciendo de acá en más. Lo mismo a algo similar haremos para el 9 de julio. Para mañana nosotros tenemos programado el izamiento en la plaza central y de allí la comitiva se desplaza a la placita Evita en que ya va a estar la directora de la escuela esperándonos con la bandera para hacer el tradicional izamiento en la plaza Evita que es donde debería haberse realizado la promesa de lealtad de los chicos. Bueno, en realidad igual el homenaje se va a hacer, pero no como nosotros hubiéramos querido y como las familias hubieran querido. Pero bueno, invitamos a la gente, los transeúntes que pasen, acercarse a la vidriera del centro cultural, de los comercios vecinos para ver las producciones de los chicos de todos los niveles. Hay desde el nivel inicial hasta el nivel superior. Y también hay de escuelas urbanas y de escuelas rurales, producciones de altísima calidad de una belleza extraordinaria. ¿Se va a poder ingresar al local? Y nosotros el lunes, si se permite el ingreso de personas adultas hasta el hall, vamos a dejar entrar. De a uno, ¿no es cierto? Y con el barbijo y el distanciamiento social que quieras. Si alguno, algún papá quiere venir a sacar, hacer una toma fotográfica, por ejemplo, puede hacerlo, mirar si están en los comercios, en las vidrieras. Hay muchas vidrieras que los expusieron, están todos expuestos. Están realmente muy lindos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.